110 años después de la embarcación original, el Titanic 3 arpará en pocas horas por la misma ruta que su antecesor. ¡Va a ser el mejor viaje! ¿Comprobación de sistemas? Los sistemas bien, capitana. Ahora mismo estamos bajo la cubierta. Llegando al punto cero, prepárense para detenerse. Estamos sobre las tumbas de millones de personas. Amor. Desde abajo en tus tumbas acuosas. ¿Vera qué está haciendo? ¡Salgan y escúchenme! ¿Torrea, capitana Rowe? ¿Michael? Nos estamos moviendo. Nadie está al marco. ¡Alguien lo hace! ¿Qué es eso? ¡Este barco está maldito! ¡Nasia! Todavía estamos en trayectoria de colisión con el aire. ¡Mayday, Mayday! ¡Titanic 3! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Necesitamos rescate! ¡Papín! ¡No! ¡Suscríbete al canal!